La biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que se pueden encontrar en un área. Justamente esta variedad se celebra a nivel nacional cada 11 de septiembre, fecha en la que murió José Celestino Mutis, quien dejó una significativa colección de plantas que son una notable base para el inventario nacional de biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Podemos decir que Colombia es el tercer país más biodiverso en el mundo y gracias a esto mismo podemos también con orgullo decir que somos el primer país en orquídeas, primer país también en aves y pues ya ocupamos unos lugares también importantes, por ejemplo Colombia es el tercer país más biodiverso en mamíferos. Así como se goza de tal riqueza, a nivel nacional también se trabaja por protegerla y conservarla. En el país encontramos grupos de monitoreo de fauna, encontramos entidades como parques nacionales que a través de sus planes de monitoreo y de conservación vienen conociendo cada uno de estos componentes que son tan importantes para saber el estado de los ecosistemas y pues hablando además de ecosistemas, en Colombia también contamos con 98 tipos de ecosistemas. Pese a los esfuerzos, mucha de la fauna y flora del país está en riesgo. La deforestación es el principal motor asociado a la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. La mayor tasa de deforestación actual se encuentra en la región de la Amazonía. Información vital para que los colombianos entiendan el paraíso verde que habitan y velen por evitar su extinción. Gracias. Gracias. Gracias.